¿Estaban vivos? No, los caramales gigantes viven hasta los 2200, 2500 de reproducción que lo mismo como los han llevado el mar o el mar de los 200 años. Caramales gigantes en Luarca Caramales gigantes en Luarca Caramales gigantes en Luarca Caramales gigantes en Luarca Las autoridades no dan por perdido Ya ha comenzado la invasión Una dictadura basada en el cielo Caos, muerte y destrucción Andidan es campeón de Casariego Y el oro en esa nave quieren robar En la vía deja el color apodrido La ría apuntó de conquistar Caramales gigantes en Luarca 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 El temporal destruye el buceo Y a los turistas les da igual Porque también es por el tan las algas Dicen que todo huele muy mal El pueblo cero está consternado Nosotros nos vamos a emborrachar El occidente en un caos de un libro La dictadura del Gran Caramal Caramales gigantes en Luarca Caramales gigantes en Luarca Caramales gigantes en Luarca Caramales gigantes en Caramales gigantes en Caramales gigantes en Luarca Caramales gigantes en Luarca Caramales gigantes en Luarca Caramales gigantes en Luarca